Se incrementa cada día el número de víctimas que han sido asesinadas durante el 2021 en San Borondón, Durán y Guayaquil, especialmente en esta última ciudad, en donde ya suman 412 muertes violentas. Y por eso esta mañana se instaló el Comité Provincial de Seguridad acá en la gobernación del Guaya. Y estuvo liderado por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y las máximas autoridades de la Policía Nacional. Aquí se tomaron seis decisiones durante tres horas que ha durado la reunión, y una de ellas es que desde la próxima semana Guayaquil será intervenida por varios grupos tácticos de la policía y también con la ayuda de los militares. Escuchemos las declaraciones de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Esta intervención comenzará de inmediato la próxima semana y se mantendrá hasta el mes de diciembre de 2021. Segundo, constituir un grupo de tarea conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas, apoyados por la Fiscalía General del Estado, para realizar operativos e intervenciones en contra de la delincuencia en los 257 sectores focalizados en la provincia del Guayas. En total son más de 250 operativos en donde participarán miembros de la Policía Especializada que vendrán de Sequito hasta Guayaquil para rodear varios sectores acá en la provincia del Guayas, que son más de 257 sectores estratégicos en donde estará la policía y también los militares. Escuchemos las declaraciones de la Comandante General de la Policía, Tanya Varela, quien explica cómo funcionará esta intervención. Aquí es una intervención de los grupos tácticos, ya no es la intervención que hemos venido haciendo con el policía preventivo, sino los policías tácticos que ya están en un grupo, en una unidad móvil de intervención, que vendrán desde la ciudad de Quito, acá a la ciudad de Guayaquil, a operar definitivamente por estos cuatro meses. El Comité de Seguridad se repetirá en otras partes del país. Este es el informe desde el centro de Guayaquil. ¡Gracias! ¡Gracias!